Hoy en este día es un día muy importante porque precisamente el día 28 de octubre tuvimos la carrera de un 5K en el cual se unieron unos patrocinadores, en el cual con eso se recaudó fondos y se va a hacer la entrega de las mastografías. Son 335 mujeres en las cuales ahorita se les va a hacer entrega de 400 mastografías que vamos a estar entregando de las que quedaron para otros días y pues muy muy contentos. ¿Son exámenes totalmente gratuitos para ellas? Así es, totalmente gratuitos. ¿Qué tan beneficioso es esto para las mujeres? ¿Es importante realizarlo? Pues mira, es muy importante porque a veces lo vamos dejando por las cosas cotidianas de nuestro día y no nos valoramos como mujer y yo creo que es importante siempre estar al pendiente de nuestra salud y pues qué más que esta mastografía que es gratuita y que puedan ellas acudir para hacérsela y pues que estén pues más tranquilas de que están bien de su salud. ¿Los resultados cuándo los tendrían ellas o cómo sería el proceso? Mira, les pusimos 3 meses de caducidad en estas mastografías, ellos van a estar pues en cualquier momento que ellas puedan acudir, ellos van a estar yendo a lo que es la clínica y ahí se lo van a pues hacérselo, ¿verdad? La mastografía. La mastografía. La mastografía. La mastografía. La mastografía.